De manera breve, hablemos de la tentación y la prueba. Vamos a responder cuatro preguntas. ¿Quién hace qué? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo reconocerlas? ¿Y cómo vencerlas? Bien, ¿quién hace qué? Dios es el que prueba y Satanás es el que tienta. ¿Por qué las hace? Dios te prueba para ver tu nivel de fe y Satanás te tienta para hacerte separar de Dios. ¿Cómo reconocerlas? Pues, las tentaciones vienen en cualquier momento y la prueba, en muchas ocasiones, vienen después de una bendición. Un ejemplo, necesitabas un trabajo. Ahora Dios te dio un trabajo. Tal vez solo te ibas al trabajo en los, digamos, cinco días de la semana. Ahora te dicen que tienes que ir los siete días de la semana y tú sabes que le debes dar a Dios un día. Ahí es cuando viene en juego tu nivel de fe en Dios. Porque te dicen, si no vienes los siete días al trabajo, pierdes el trabajo. Y tú sabes que debes darle a Dios el séptimo día. Ahí es donde Dios va a querer ver si puedes confiar en Él que, siéndole fiel, en darle el día que es suyo, vas a seguir con tu trabajo. O tal vez vas a conseguir otro más. O tú sigues siendo de esos que dices, bueno, como dicen que si no llego a irme al trabajo durante los siete días, voy a perder el trabajo. Entonces te olvidas del día de Dios y te centras más en el trabajo. Esto no es tentación, es prueba de fe. Ahora, ¿dónde viene la tentación? ¿O cómo podemos reconocer una tentación? Pues simplemente en lo que te gusta hacer, pero que a Dios no le gusta que lo hagas. Cuando ves que esto se te presenta, esto sí que es una tentación. Es decir, viene para hacerte separar de Dios. Y recuerda, la tentación no vendrá con cuernos, con cola. No, la tentación se te presentará como lo más bonito. Ahora, ¿cómo podemos vencerlas? Venceremos las pruebas teniendo fe en Dios. ¿Y cómo podemos vencer las tentaciones? Permaneciendo en Dios. Si te separas de Dios, fácilmente puedes caer en la tentación.